El restaurante Gerardo de Alberto Alcocer 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 Quien está en la playa y tenga oportunidad de comprar pescado y de cocinarselo en casa Pues ya sabe como hacer una caldereta Ahora vamos a sacar esto que ya lo tenemos frito Lo que es el majado Y vamos a sellar el pescado Por los dos lados El salmonete, el rodaballo Y la merluza Esto prácticamente es vuelta y vuelta, ¿no? Sí, esto es vuelta y vuelta Para sellar el pescado, para que no se deshaga luego Muy bien explicado Tenemos preparadas unas patatitas cortadas en cachelos Que serán las que luego añadamos a... Ahora vamos a añadir unas patatitas en cachelos Pero primero seguimos sellando, dorando el pescado Podemos ir haciendo esta patata en cachelo que tenemos aquí ya Muy bien, ya explicamos lo que significa cachelo Cachelos, hay que tronchar la patata Tronchar es no acabar de cortar No acabar de cortar, sino para que luego suelte la fécula Y queda mucho más rica Queda más homogénea la salsa Sí, sirve también para espesar el caldo La fécula de la patata Es una manera de cortarla Que nos enseñan los gallegos Y los asturianos Y los vascos continuamente Vamos sacando el pescado Qué rico, ¿eh? Parece que apetece más el pescado en verano que en invierno Pero yo creo que es inevitable, ¿eh? Sí En verano que hace tanto calor Hay que comer ensaladas y pescadito Y a los guisos es que no nos resistimos a renunciar en verano Claro que no Va ahora esa patata Que será la que luego le dé consistencia a la salsa La patata y ese prefrito de ajos y de almendras y de pan Con el que acabaremos haciendo un majado Damos la vuelta a la patata Esa patata luego se cocerá durante cuánto tiempo? 15 minutos, pues pequeñita En 15 minutos estaría ya fritita Sin patata os tengo que decir que esto se hace en dos minutos O sea, la caldereta de pescado es el plato más sencillo del mundo Pero bueno, vamos a ver cómo sazonamos, ¿no? El guiso Sí, ahora vamos a echar un poquito de brandy Yo he visto hacer esto con sidra, con vino blanco, ¿no? Se puede flambear según lo que tengas en casa Se puede echar cualquier cosa Sidra, vino blanco, cualquier cosa Y endilla porque nos va a gustar un poquito picante Sí, que le dé un poquito de alegría al plato Vamos a echar unas hojitas de laurel Un poquito de pimentón Le agregamos un poquito el pimentón Ya va cogiendo color Echamos un poquito de perejil Sí, sí, el pimentón es mágico, vea Y ahora vamos a hacer un caldo de pescado Que hacemos con pescado de roca también Con todas las espinas y caldo de verduras Y... Etcétera, etcétera Pues hacemos un caldo y azafrán Lo condimentamos con azafrán Esto le va a dar luego una sustancia, ¿eh? Esa sustancia Y ahora vamos a majar lo que habíamos hecho al principio Que es el pan frito Con las almendras Y con el ajo Nos habría gustado encontrar un mortero más grande Pero no lo hemos encontrado Así que en casa si lo tenemos Lo utilizamos Porque será más cómodo, ¿verdad, José Antonio García? Esto es la emoción del directo Que no teníamos a mano un mortero más grande Bueno, porque aquí se hace todo más grande Y bueno, pues una vez que está majado esto Una vez que supuestamente cuando han hervido las patatas Si tardan 15 minutos Pues en 10 minutos que hayan hervido las patatas Añadiríamos el pescado Aquí como estamos en la tele Lo vamos a añadir ya Pero recuerden en casa Dejar que las patatas se deshagan, ¿no? Prácticamente Al final del todo Cuando están ya casi hechas las patatas En los dos últimos minutos Echamos el pescado Todos sabemos que el pescado quiere poquita cocción, ¿no? Sí, muy poquita Y una vez le dejamos así hervir ¿Añadiríamos ahora el majado? Añadiríamos el majado Esperaríamos un minutito Que no tenemos ahora, José Antonio Que no tenemos, pues añadiríamos el majado Pero ustedes tómenselo en casa, por favor Ese minuto para que las cosas se hagan despacito Y con buena letra Eso es Porque lo que buscamos es que esa salsa se espese Se trabe Sí, que se espese y se trabe Y quede un poquito más Más espesita, ¿no? Que no quede... Que quede más o menos así Vamos a ver cómo quedaría Después de 15 minutos A ver... Y él nos está emplatando esa caldereta A ver cómo nos ha quedado Pero esto es una ración para mí sola No, la caldereta era para cuantos Para ti sola No, no, no No abuses, no abuses Ay, pero si se nos han olvidado las almejas Las almejas José Antonio Mira, si este sí que tiene... Bueno, pues no pasa nada Sepan ustedes que si quieren poner algún molusco Lo agradecerá su caldereta Y ahora voy yo ya A degustar esto Ven aquí José Antonio conmigo A ver... A probarlo, seguro que está exquisito Un guiso veraniego Y que alimenta muchísimo Un 10 Un 10 Gracias Gracias, Concha Gracias a todos